Madrecita viejita linda Con el mayor cariño para todas las madres del Perú En especial para las viejitas lindas de Pauca del Sarasara Estar lejos de una madre, ay qué triste la había sido Donde no tienes a nadie esa pacheya y guagachcane Porque no encuentro a nadie quien me diga, dijo que yo Esa palabra tan dulce de una madre tan querida Porque no encuentro a nadie quien me diga, dijo mío Esa palabra tan dulce de una madre tan querida Quisiera estar a tu lado, madrecita vieja linda Colgarme, abrazarte, besarte y nunca jamás separarme Culpable es el destino, Guajacustin, Urilaipa No me importa la distancia, algún día regresaré Culpable es el destino, Guajacustin, Urilaipa No me importa la distancia, algún día regresaré No me importa la distancia, algún día regresaré Quisiera estar a tu lado, madrecita vieja linda Colgarme, abrazarte, besarte y nunca jamás separarte Culpable es el destino, Guajacustin, Urilaipa No me importa la distancia, algún día regresaré Culpable es el destino, Guajacustin, Urilaipa No me importa la distancia, algún día regresaré Jamás, jamás, jamás podré olvidarte Madre querida, viejita linda Por más lejos que yo me encuentre Como te quiero, como te adoro Jamás, 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 jamás podré olvidarte Madre querida, viejita linda Por más lejos que yo me encuentre Como te quiero, como te adoro No me importa